MC Pose in the house Para ti lo que da A pesar de la distancia no lo podemos negar Nuestros cuerpos no lo piden, no se puede evitar Las caricias se consumen en medio de la pasión El secreto se queda guardado en una habitación No podemos evitar todo lo que sentimos Hasta la última gota de pasión consumimos No importa que nuestro amor sea prohibido Recorre tu cuerpo es lo mejor que has sentido Amantes de cuerpo, amantes de corazón Amantes con locura, amantes con pasión Jamás entenderán ellos nuestras razones Y habrá tiempo después para dar explicaciones Amantes de cuerpo, amantes de corazón Amantes con locura, amantes con pasión Jamás entenderán ellos nuestras razones Y habrá tiempo después para dar explicaciones Consumir tus caricias es lo que me vuelve loco Y me fascina saber que lo mismo en ti provoco Sabes que te espero en el lugar de siempre Donde intentamos escondernos de toda esa gente Que nos enteré, dile tu mejor cuartada Yo haré lo mismo para que ya no sospeche nada Y seguir depurando nuestros cuerpos con pasión No solo es sexo, también entregamos el corazón Amantes de cuerpo, amantes de corazón Amantes con locura, amantes con pasión Jamás entenderán ellos nuestras razones Y habrá tiempo después para dar explicaciones Amantes de cuerpo, amantes de corazón Amantes con locura, amantes con pasión Jamás entenderán ellos nuestras razones Y habrá tiempo después para dar explicaciones Vamos, date prisa que no puedo esperar La pasión me consume, ya te quiero depurar Y habrá tiempo después para dar explicaciones Deja que ellos saquen sus propias conclusiones Somos dos locos entregándose por completo No somos culpables de este lindo sentimiento Que nos disculpen si no pueden entender Yo siempre seré tu hombre, tú siempre mi mujer Amantes de cuerpo, amantes de corazón Amantes con locura, amantes con pasión Jamás entenderán ellos nuestras razones Y habrá tiempo después para dar explicaciones Amantes de cuerpo, amantes de corazón Amantes con locura, amantes con pasión Jamás entenderán ellos nuestras razones Y habrá tiempo después para dar explicaciones ¡YES! ¡Cheer!